Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has sido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido Y es en vano que quiera olvidarlo por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castillo Y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido Si el de ese tino nos vuelve a juntar te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Te rodillas le pido al Señor Que me quite el consentido Y que te deje saber que yo soy El que más te ha querido Si él desde ti no nos vuelve a juntar Te prometo, bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido